Bueno, señores, pues ahí está la gente bonita que nos acompaña. Vamos a seguir brindando en la cumbia peruana y ahora... Aquí está la voz juguetín del momento. Sopo tus cómplices. Cómplice de la cumbia para todo el Perú. Feliz cumpleo, felicita de canto chico, la chiquitita. Porque se me fue, porque me olvidó. Por el mundo yo voy a ir ganando. Amorcito que te arruinará. Pobrecito que te perdí un sonido. Sin ti, yo he perdido la edad. Sin ti, yo he perdido la edad. Sin ti, yo he perdido la edad. De la María Verganejo para... Maestro Pilar. Y a Jaira. Un saludo, bueno, para la familia Muñoz Blas. Para la familia Muñoz Blas, con cariño. Para aquí el Arenal. Para aquí. Para Arina. Leonardo, desde Comas City. Y a Leonardo. Porque se me fue, pero porque me olvidó. Por el mundo yo voy jugando Amor, siento que te arrullarán Pobrecito, siento el dios unido Si la cara brindó el solito va Mi cara caminara y comienza a oscurecer Y la carne se va flotando Amor, siento que te arrullarán Pobrecito, siento el dios unido Si la cara brindó el solito va ¿Y cómo dice? Amor, se te herido de la vida Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la cara Se me herido de la vida Se me herido de amor Salud a la gente de Cono Sur Para Fioraela, Karina, Gerald Anderson Salud a mi cosita, Mapo La gente de Quince de Enero Miguelito Andrejo Amor de su vida, Melisita, feliz cumpleaños Wendy, Andrea en España Tomás Romero La familia Margarejo Los fieles, canto chico Evelyn, Cintia, Kenia Familia Sarmiento Para Rocío y no la familia Sarmiento ¿Dónde estás? Los rubos Por el mundo ya voy Amor, siento que te arrullarán Pobrecito que perdió un sonido Sin el carabrigo, muy solito va Caminará, caminará y te comienza a oscurecer Y la tarde se va levantando Amor, siento que te arrullarán Pobrecito que perdió un sonido Sin el carabrigo, muy solito va Amor, sincerito del alma ¿Cómo dice? Que vive sin mi corazón Sin ti fue perdido la calma Sin el carabrigo, sincerito del alma Sin el carabrigo, muy solito va Salud para Adrián Palenco y para Aldair Murrugán Los rubos Michael y Brigitte de Octubre Buena papo Vaya Justo periodo, muy solito Pobrecito de Puente Nuevo Vamos al Callao Lenny Mendoza En Estados Unidos Príncipe Carlos Y su amor Cati Marachal Mairita, sus amores Amor, sincerito del alma Muchacha Que vive sin mi corazón Sin ti fue perdido la calma Sin el carabrigo, sincerito del alma Sin el carabrigo, sincerito del alma Salud para mi Mairita, Mairita, sus amores Para Juan Angelito de las Flores Y su pinky Gisela 15 de enero Mairita, sus amores Con cariño